Nos encontramos en el verano de 1975. El 7 de agosto nace Charlize Theron en la ciudad sudafricana de Benoni, una pequeña aldea a 25 kilómetros de Johannesburgo. Es una aldea en parte poblada por emigrantes europeos. De hecho, su padre, Charles Theron, es un emigrante de origen francés. Se pronuncia Theron y no Theron. Y su madre, Gerda, es una mujer de origen alemán. Es la hija única de esta familia de agricultores. Tienen una pequeña granja. Y el padre de Charlie también es dueño de una empresa de negocios de construcción de carreteras. Benoni es una localidad donde viven inmigrantes daneses. Y ahí se habla el africans. De hecho, Charlize Theron, su primer idioma es el africans. Ella aprende este dialecto mucho antes de hablar inglés. Charlize enamora desde muy pequeña con su pícara sonrisa y sus rizos dorados. Pero su infancia no va a ser un camino de rosas. Charlize tiene una infancia muy difícil debido a la enfermedad de su padre, que fue alcohólico. Por los problemas del padre, la madre tenía que dedicarse a trabajar. Entonces fue criada por la nani de la familia. Fue la persona que le inculcó este amor por el arte y por la fantasía, porque le contaba todas estas historias africanas. Y esta niña viviendo en pleno campo, lo único que podía hacer era soñar. Ella se pasaba horas y horas viendo hasta las mismas películas. Y ahí empezó a despertarse un poco el interés de ella por querer descubrir el mundo, digamos, y qué había más allá de su querida Sudáfrica. Desde los seis años acude a la escuela primaria Putfontaine. Allí no es muy bien recibida por sus compañeros de clase y sufre ciertos problemas de integración. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.